Oh, profetizamos nuevo tiempo, profetizamos un nuevo tiempo Llena la casa de tu gloria, abre los cielos, trae tu poder Oh, sopla tu fuego, aleluya, sopla tu fuego, aviva el viento Revive huesos, sobrenatural, trae milagros a ese lugar Rindo mi corona delante de ti Rindo mi corona delante de ti Oh 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 Oh